Así como lo predijo en uno de sus últimos versos, Andrés Barros, el rey de la piqueria murió en su tierra natal. Al ritmo de piqueria fue despedido por sus amigos y compañeros artistas, quienes entonaron versos en homenaje a este hombre que lo vio todo por el folclor. Su cuerpo fue llevado al cementerio Los Olivos donde le dieron el último adiós y vendieron cristiana sepultura al eterno rey de la piqueria vallenata de Barranca Bermina. ¡Vamos Pacitos!